estoy enfadado con el que pasa con mi madre mi padre bueno el día de hoy vamos a aclarar todas las dudas que existen sobre mi padre aquí en este vídeo y os lo voy a presentar que lo merece que lo merece se llama agustín vale está garcía sabida como yo casualidad no es mi padre es el joven si dice que me parezco mucho a él mi madre por ejemplo muchas veces nos confunde y y y y y y y